Y ahora sí. Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación. Me pareció muy desafiante estar acá, pero si nosotros vemos los otros exponentes, nosotros podemos decir quiénes son. Bueno, podemos entender, aparecen las prensas, aparecen los diarios, son gente reconocida, profesores universitarios. Entonces dice, ¿quién es Pedro Huchelaf? Entonces voy a hablar un poquito solamente. Primero, yo soy abogado especializado en temas de Derecho Informático y Telecomunicación. Una cosa muy rara, porque mezclo dos mundos totalmente distintos. Tengo dos diplomados y un magíster en Derecho Informático y Telecomunicación en la Universidad de Chile. Pero, bueno, además participo como asesor parlamentario de un senador que, no quiero decir el nombre para que no me abuchen, pero fue presidente del Senado. Por tanto, es una persona muy interesante e importante. Y actualmente trabajo en la División Jurídica de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Así que aprovecho para mandarle un saludo a mi jefe, jefe de división, subsecretario, gracias por la autorización para poder estar acá, porque salí de mi oficina. Pero estoy violentando la primera norma que me dijeron cuando viniera para acá. No puedo hablar de mí. Entonces, no continúo con eso. Y voy a empezar a hablar un poco de la charla del poder de clic en mentalidades análogas. Pero, perdón, no les molesta si me saco la chaqueta, porque me siento muy empaquetado. Permiso. La verdad es que quiero tener algo más relajado. Bueno, siguiendo. Pero yo los veo a ustedes todos así como muy cómodos. Entonces yo todavía me siento muy incómodo. Entonces no les molesta si... Permiso. Voy a ponerme en la misma circunstancia que ustedes. Permiso. Vamos a tratar de hacerlo rápido. No hay ninguna sorpresa por aquí. Permiso. Ahogado. Ya. Un poquito más rápido. La música. No. No me acompañó. Permiso. Nuevamente. Vamos a sacar esto. Muy complicado. Pup, 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 pup. Pup, pup. Por acá. Esto es para ponerme a boca. Permiso. Ya. Sí, por favor. Las chalas. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, tal como yo les decía, en primer lugar, vamos a hablar del poder del click y las mentalidades análogas. ¿Qué podemos entender por mentalidad análoga y activismo digital? Porque en el fondo esa es la presentación que yo hago. El activismo es la posibilidad de que una persona, un grupo de personas puedan manifestar su posición frente a autoridades, frente al poder, frente a aquellas personas que toman decisiones. Y sugerir, influenciar y lograr que sus ideas sean tomadas en cuenta. ¿Qué entiendo por mentalidades análogas? Mentalidades análogas, especialmente aquellas personas, autoridades que tienen el poder de decisión, pero que no entienden las tecnologías. Y la verdad es que yo, en el mundo en que trabajo, de abogado, de autoridad, de poder legislativo, ejecutivo, efectivamente he encontrado muchas personas que tienen mentalidades análogas. Que no entienden que la tecnología no es una herramienta, o sea, no es un fin, sino es una herramienta para lograr acceso al conocimiento, etc. De hecho, solo una anécdota, hubo una celebración del Día Mundial de Internet y de las telecomunicaciones acá en Chile. Se invitaron a todas las autoridades y el primer expositor era el presidente del Senado de ese entonces. Llegó el presidente del Senado, las primeras palabras de bienvenida, y lo primero que dijo fue, frente a una audiencia que estaba compuesta por ministros de transporte y telecomunicaciones, por autoridades relacionadas con el desarrollo digital en Chile, qué sé yo, no se ocuparon ni siquiera el celular. Y lo primero que habló, y habló 20 minutos, fue de Marco Polo. Historia, Marco Polo, porque según él, era un innovador visionario, y la gente que estaba ahí, éramos unos loquillos, que también veíamos esto como innovador, así como el futuro. La decepción que nosotros recibimos de tener una autoridad, segunda autoridad del país, que hablara de Marco Polo en una reunión de tecnología, fue sorprendente. Pero, entonces, ¿qué tienen ellos en mente? ¿Qué piensan que somos nosotros los usuarios, los que participamos en las redes sociales, los que trabajamos con la tecnología? Bueno, ellos dicen, son medio nerds estos cabros, o frikis. ¿Conocen conceptos frikis, no es cierto? Bueno, ¿qué tienen en mente? Frikis. ¿Me dices frikis? Atrévete a decirte en el Call of Duty. ¿Quién no entendió este chiste? Es mentalidad análoga. Lo que sí lo entendió son mentalidades digitales. Entonces, nosotros decimos, dos experiencias donde demuestran que los ciudadanos organizados, ciudadanos digitales, con el poder de click, logramos conseguir objetivos concretos. Uno de esos es el movimiento de liberación digital. ¿Quién es el movimiento de liberación digital? Son cabros que se organizaron en el año 2007, porque hubo un acuerdo entre Microsoft y el gobierno de Chile para colaboración, hablaban de acceso a algunas redes, redes de bibliotecas públicas, hablaban de entregar software, qué sé yo. Entonces nosotros dijimos, como ciudadanos, espontáneamente dijimos, ¿por qué razón el gobierno de Chile firma un contrato, en cierta forma, con una autoridad, una empresa privada, sin desmerecer a Microsoft? ¿Y qué se logró? Logró que se formara una comunidad digital, donde se escribió un artículo, se estableció este movimiento espontáneo, solo personas, solo por Internet, y la prensa tradicional nos acompañó. En la segunda hablaban de usuarios chilenos, se oponen enérgicamente, Bill Gates nos metió todo el disco duro, etc. ¿Y qué logramos con eso? Logramos que finalmente el ministro de ese entonces explicara que ese no era un contrato, sino que simplemente un acuerdo de colaboración. Es decir, nosotros, ciudadanos, logramos que la autoridad explicara la razón a ciudadanos que estaban reclamando por Internet. Con la ley de propiedad intelectual pasó lo mismo. En el año 2010 se introdujo modificaciones a esta ley, donde iban a introducir conceptos tecnológicos, donde, por ejemplo, iban a hablar en el tema de software, respecto a la ingeniería inversa, la posibilidad de excepciones de biblioteca, la posibilidad de que personas con discapacidad física pudieran acceder a la tecnología, por ejemplo, con copias de audio, porque antes pasaba esto. Pasaba que un ciego, cuando uno leía un libro, por ejemplo, El Quijote de la Mancha, se lo leía, cambiaba el formato de papel a audio. Y según la ley de propiedad intelectual, eso es un delito porque no se le ha pedido autorización al titular para ese cambio. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo es posible que un ciego no pudiera escuchar un audio? Y existían bibliotecas de ciegos, o bibliotecas de libros para ciegos, sin embargo, todos estaban en la ilegalidad. Y nosotros fuimos al Congreso porque ya tuvimos la primera experiencia, donde fuimos reactivos frente a una decisión y quisimos participar en esta ley de propiedad intelectual cuando estaba en el Congreso de una manera propositiva. Nos organizamos a través de un artículo donde se habló de un acuerdo entre el gobierno y la sociedad de derecho a autor, que fue bastante polémico. La sociedad de derecho a autor, a su vez, y muchos de los autores nos tildaron de lumpen digital, nos dijeron plagatos, en serio. Incluso en diarios, en este caso un diario de circulación nacional, mostraba al lumpen, todo gratis, todos los usuarios con antorcha, o sea, jamás he andado por la calle con antorcha ni con palos para pegarle a alguien, y los autores protegiendo su obra y no entienden que la cultura se genera para la ciudadanía y nadie, ninguna persona, nace y crea algo de la nada. Siempre tomado desde un concepto, de una cultura anterior y por el cual no paga derecho a autor. Nosotros, ¿qué hicimos frente a estas acusaciones? No organizamos a través de Internet, establecimos redes, fuimos a conferencias, incluso fuimos a La Moneda. Estuvimos hablando con el ministro Viera Gallo, diciendo, mira, somos ciudadanos. Y ellos decían, ¿cuál es tu representación frente a ciudadanos? ¿Quién eres? Entonces nosotros decíamos, mira, hay campañas que hicimos por Internet, les mandábamos un correo electrónico, llegaban, saturaban los correos electrónicos a los parlamentarios y yo decía, esos son los ciudadanos que yo represento. No tengo que tener ningún poder, no tengo que tener una institución calificada, nada, para reclamar. Y logramos que la ley de propiedad intelectual, por lo menos saliera una ley equilibrada en consideración a la legítima aspiración que tenía la sociedad de derechos de autor. ¿Qué es lo que es liberación digital en 30 segundos? Corre el video. Ahí corre. No, no, corre el video. ¿Le puede hacer clic? Ahí está. Eso es liberación digital en 30 segundos. Y la segunda figura, Internet, un bien necesario, surge de neutralidad de la red. Neutralidad de la red es un principio en virtud del cual las empresas no pueden obstruir, bloquear, filtrar contenido que los usuarios contratan para acceder a Internet. Es decir, paga un servicio para navegar, por tanto la empresa no debería meterse en lo que hace el usuario con la red. ¿Cómo surgió esto? Surgió por gamers, jugadores, que jugaban en línea y se daban cuenta que tenían problema de lag. Es decir, cada vez que disparaban, ya recibían 20 disparos en línea contra los jugadores gringos. ¿Por qué? Porque el lag era muy grande. Entonces dijeron, ¿por qué razón yo tengo que pagar un servicio? Pagando caro. Y más encima, acá degradan el servicio porque ocupo muchas bandas anchas. Dijeron, presentemos un proyecto de ley. Hubo un parlamentario que nos acogió la propuesta e hicimos una campaña ciudadana que se llamaba Neutralidad Sí. Yo participé posteriormente a la presentación y sucedió que cuando estaba en el Senado, había un senador que decía, no es posible que nosotros legilemos sobre la ley de neutralidad porque no existe esa ley en ninguna parte del mundo. Esperemos que Estados Unidos elegile primero y después nosotros. Nosotros decíamos, ¿de qué estamos hablando? Nuestra realidad es nuestra realidad. Y por primera vez, la Comisión del Senado recibió a un grupo de jóvenes que no constituíamos ninguna organización formal y no escuchó en la Comisión y logramos, por tanto, la ley de neutralidad de la red, que es la primera ley del mundo que regula esto. De hecho, fuimos tan astutos en cuanto a organizar esta actividad junto a todos los usuarios que a través de CLIC apoyaban la instancia, mandaban correos, sugerían a sus parlamentarios propuestas que logramos conformar con el gobierno, con la industria, porque la industria dijo, bueno, si no puedo con ellos, contra ellos, súmate a ellos. Y una organización, ONG Meta, en la cual yo participo como director, que ya estaba institucionalizada, gracias al trabajo de la experiencia de haber trabajado en estos temas, dijimos, tengamos la neutralidad de la red, la campaña de neutralidad. Y se publicó en diarios, y si ustedes visitan el sitio, saben cuáles son los derechos ciudadanos al respecto. De hecho, la ley de neutralidad de la red, justo hace una semana atrás, se estableció el foro de gobernanza de Internet en Bakú, en Azerbaiyán, y nosotros estuvimos presentes porque ganamos un premio internacional, FRIDA, y la campaña se explicó de esta forma. Gracias. 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 Y todo esto, nuevamente le digo, por el poder de CLIP de ciudadanos que nos organizamos y que simplemente nosotros fuimos la cara visible para traducir todo ese malestar y solo lo hicieron a través de Internet, a través de campañas, Facebook, etc. Y por último, nuevamente le digo, la invitación fue a esta charla Ideas que vale la pena difundir, speaker muy importante, a mí me parecen muy interesantes los anteriores expositores. Entonces yo decía, están estos expositores, profesores, diseñadores, ingenieros y yo. ¿Qué hago yo acá? Entonces yo digo, simplemente, yo soy un ciudadano como ustedes. No tengo ninguna diferencia. Yo, de hecho, el año pasado, antepasado, estaba sentado igual que ustedes, escuchando a un expositor. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Si ustedes tienen alguna idea, si ustedes creen que tienen alguna cosa que hacer, que aportar, alguna inquietud, por favor, háganlo. Utilicen las redes, utilicen Internet, y se van a dar cuenta que van a ver muchas otras personas que tienen los mismos intereses que ustedes, tienen las mismas inquietudes, y lo único que necesitan es darle un buen cauce ciudadano para lograr influir a través de la tecnología, utilizando los medios tecnológicos, en mente y en álogas, que son las que, al final, toman las decisiones por nosotros. Así que les espero, y se lo voy a cobrar la palabra, tal como yo estoy en este momento acá, que alguno de ustedes el próximo año esté acá. Yo estoy seguro que más de alguno tiene esa idea que puede lograr que finalmente terminen dando una charla frente a un público como ustedes. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.